El 20 de junio del año en curso, se celebrarán las elecciones para escoger el rector o rectora número 20 de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. En el proceso serán elegidos también los demás autoridades universitarias que regirán las diferentes instancias de la academia. Las perspectivas son buenas, excelentes. Si las elecciones fueran hoy nosotros sin ningún tipo de discusión, ganaríamos cómodamente en la primera vuelta. Tenemos el respaldo de la mayor parte de los profesores, de los estudiantes que van al claustro y gracias a Dios contamos con su apoyo como resultado del trabajo que de una manera u otra nosotros hemos venido haciendo en el recinto. Y a todos los profesores que conversamos y hablamos, les pedimos nuestra subvaloración sobre el apoyo que deben darnos y hasta ahora nosotros hemos consistado en el respaldo de más del 50% de la preferencia del electorado. Roberto Marte, candidato a director por la UAS Recinto San Francisco de Macorís, aseguró este lunes que su proyecto pretende impulsar la universidad. La meta nuestra es seguir favoreciendo, creando las condiciones para que el estudiantado y el profesorado cada vez más salgan con mayor fortaleza en la parte del conocimiento. En el recinto también aspira a director el maestro Miguel Medina, que recientemente presentó su propuesta para desarrollo del campus de estudios superiores. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.